En 1905, La Viuda Alegre, considerada una de las operetas más importantes del género, se estrenó en Viena. Desde entonces, la ópera, cuya música compuso el austro-húngaro Franz Lear, ha sido representada en varias ocasiones con gran éxito de público. Alegría, colorido, viveza y calidad musical y vocal son sólo algunos de los ingredientes de la opereta La Viuda Alegre, que estrena el teatro principal de Alicante este 14 de noviembre. Este espectáculo cuenta con un elenco profesional de una exquisitez artística y técnica. Es un musical de París, entonces yo pienso que si uno se traslada a París y vive las noches de Montmartre, San Celiceto y aparte, aquí lo va a vivir, porque es la época del cancan, de la época de la alegría, y uno entra en el teatro abúlico y va a salir, de verdad, yendo de Tascas, porque va a salir con una gran alegría dentro del corazón, aparte de oír una gran música de la época austro-húngara y que mezclaba en los Paríses del 1890, la época de Lautrec, la época de Degas, de los grandes pintores. Ahí vamos a encontrar ese París. Bueno, yo soy María Rodríguez, soy soprano, muchos de la lírica me conocéis. Para mí esto es un reto maravilloso, cantar el personaje de Ana, de la Viuda Alegre, que es un personaje precioso, que lo tiene todo, teatralidad, voz, danza, divertimento, y yo sé que si venís, vamos, bueno, vais a quedaros impresionados de todo, del montaje, de los estilismos, de todo, de las bailarinas, de todo. O sea que, por favor, venid porque no os lo podéis perder. Los amantes del espectáculo tienen una cita el 14 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante. Gracias.